¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, estamos ya cada vez más cerca de esa gran final y bueno, las especulaciones se han desatado en diferentes cosas, situaciones y momentos bueno, uno de los momentos que ha desatado una especulación importante es la llegada del premio en la casa, hacia la casa lo llevó Pablo Montero y pues bueno, ahí estuvo cantando que ya falta poco pero muchos dicen que de alguna manera se cantó ahí que Lupillo será el gran ganador aunque bueno, hay otra interpretación porque otros dicen que dijo que Lupillo se va vamos a platicar de esta situación, será que Lupillo esté siendo el gran favorito para ganar y pues bueno, también hay otras especulaciones de muchas cosas que se han hablado en la casa de lo que hemos visto en el 24-7, pues bueno, algunos comentan que pues Pablo ha desatado algunas especulaciones a platicar con Cristina de que pues bueno, de alguna manera se comunica con la jefa y muchos dicen que eso lleva a que Pablo esté recibiendo pues ayuda para seguir avanzando semana tras semana desde luego hay que tomarlo con el debido cuidado ya que pues es una especulación lo mismo Maripili que dice que habla con su amiga, muchos han interpretado que pues bueno que también Maripili está recibiendo ayuda, hay muchas especulaciones en ese sentido así que pues bueno, vamos a ver qué podría ocurrir en los siguientes días quiénes podrían ser pues de entrada los favoritos, se ha cantado que Lupillo va a ser el ganador no se ha cantado que ocurrirá y hay favoritismos en la casa, no los hay y bueno, hay muchas especulaciones y comentarios en las redes acerca de todo esto así que pues bueno, vimos en la gala anterior que ya el premio ingresó Pablo Montero ingresó con el maletín de los 200 mil y bueno, ingresó ahí pues interpretando la canción de que ya faltan pocos días para que llegue esa gran final en el fondo vemos a Aleska, Paulo y Cristina Aleska bueno, está en el ojo del huracán por la confrontación con Alana muchos están a favor ya de Aleska piensan que Aleska es quien está haciendo las cosas mal y Aleska parece ser que conserva la gran mayoría de que piensan que es Aleska quien está traicionando al cuarto agua o al tin tsunami todavía es minoría quien apoya a Aleska pero el apoyo en torno a ella ha ido incrementando ya veremos cómo le va y bueno, lo de Paulo y Cristina en las redes hay especulaciones de Cristina ya desde hace mucho tiempo de que está siendo favorecida para que continúe en la casa son especulaciones y bueno, Paulo cuando ingresó pues muchos comentaron que trajo información de afuera para contársela a Cristina pues aquí no queda más que decir lo que son especulaciones ustedes tendrán la mejor opinión pero también Paulo ha desatado sospechas al platicar con Cristina en los últimos días últimas horas de que pues bueno, que platica con la jefa o algo así y bueno, queriendo saber si Cristina también lo hace para saber si ambos están en la misma sintonía si reciben ayuda o no pero bueno, son interpretaciones realmente que hay en las redes aunque muchos no dejan de decir que pues ahí están confesando que reciben ayuda pero bueno, es especulación al final de cuentas ustedes tendrán la mejor opinión desde luego y bueno, ¿qué pasará con Lupillo? ¿será el ganador o se irá? esa canción que cantó Pablo y el acercamiento que tuvo con Lupillo pues bueno, lo han interpretado de diferentes maneras unos dicen que ya quedó claro que se ha cantado que Lupillo será el gran ganador de esta temporada y que hasta una canción le llevaron y otros dicen que bueno que la canción dice que Lupillo se va y que pues bueno pronto Lupillo lo veremos fuera de la casa pues ya veremos qué ocurre muchos dicen que Lupillo va a quedar fuera a manos de Maripilli que Maripilli es la única que lo puede dejar fuera de la casa Maripilli tiene mucho apoyo sobre todo de Puerto Rico ella dice que confía en su gente de Puerto Rico la han respaldado pero de alguna manera es algo que puede tener doble filo porque en la casa de los famosos muchos han hablado que no es de nacionalidades sino de personalidades y si ella está pues nada más en Puerto Rico pues bueno los demás seguidores de la casa pues son de otros países como México que son muchísimos y bueno si lo enfocan de esa manera pues los de México serían más y bueno ahí no tendría oportunidad Maripilli si es que se volcaran en ese en ese tipo de de digamos de juego de Puerto Rico contra México contra Venezuela y pues bueno aunque se supone que no es así es un juego más de personalidades que de nacionalidades pero bueno ya veremos si Maripilli sigue con la estrategia de solo Puerto Rico y pues bueno si le termina funcionando o no ya se verá con el paso de los días pero esto lo comentamos porque muchos dicen que Lupillo ya será el ganador y otros dicen que Maripilli va a ser quien lo va a sacar pues ya veremos finalmente quien se termina llevando ese premio ese beneficio de los 200 mil y bueno ya hemos hablado lo de este Cristina lo de Paulo si han confesado que reciben ayuda o no lo de Maripilli que también dice que habla con su amiga y demás eso ha desatado muchas interpretaciones ahí en las redes ustedes tendrán la mejor opinión muchos dicen que si reciben ayuda que si hay favoritismos otros incluso piensan que el gran favorito es Lupillo y que lo están ayudando para ser el gran ganador en fin como en todos los los realities siempre se desatan ese tipo de especulaciones y aquí no podría ser la excepción se los comentamos porque todo eso circula ahí en las redes pero desde luego ustedes tendrán la mejor opinión así que que creen ustedes quien creen que sea el ganador Lupillo Maripilli que también es una de las de las favoritas para ganar Rome que ha ganado pues apoyo aunque también tiene mucha a mucha gente que no le gusta el juego que está teniendo Rome aunque bueno si ha incrementado su apoyo con respecto a los primeros días que le decían mueble pero bueno ahora parece ser que esa perspectiva con Rome ha cambiado Clovis nosotros decíamos que se había venido pues digamos perdiendo el control del juego desde ya algunas semanas hacia atrás desde luego los que apoyan a Clovis piensan que salió injustamente pero Clovis había perdido un poco digamos el timing del juego Alana también ha venido ganando apoyo puede ser una finalista también y pues bueno la melaza muchos piensan que Lupillo va a traicionar a la melaza con tal de sacar a Maripilli para que no le vaya a quitar el triunfo será que sucede eso si se esperan traiciones ya incluso desde la nominación del día de hoy pero pues ya ya veremos es parte del juego es parte de las estrategias ya vimos que Clovis ha dicho que quiere mucho a Lupillo pero bueno ellos siguen dentro del juego aunque ya han salido tienen sus favoritos lo cual es válido también ahí apoyar a quienes o con quienes hicieron una gran amistad dentro de la casa pero ya veremos finalmente en qué resulta así que Lupillo será el ganador sí o no qué opinan ustedes hay favoritismo hay favorecidos sí o no qué opinan son especulaciones los vamos a comentar pero ustedes tienen la mejor opinión esperamos comentar si vayan al canal hasta el próximo video más γ las 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 ¡Gracias!